Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ivonne Bacha, editora de la revista Líderes Mexicanos, y en esta ocasión platicamos con Mónica Lavín. Mónica Lavín es una escritora, una periodista y estudió biología, así que es todo un estuche de monerías. Platicamos sobre su más reciente libro, llamado México Contemporáneo, pero también platicamos con ella sobre cuestiones de género, cuestiones de ser mamá, cuestiones de la culpa, en fin. Los invito a que lo vean, pero antes quiero compartir con ustedes una frase de Ayn Rand. Ayn Rand es una filósofa y escritora de origen judío, madre del objetivismo, y dijo, la cuestión no es quién me va a dejar, la cuestión es quién me va a parar. Yo creo que tener un proyecto personal tiene que ver con que en casa veas que se puede tener un proyecto personal, que es deseable, que nunca te dicen, tú cómo eres mujer, pues vas a hacer estas cosas, ya sabemos que estás estudiando, pero que luego no te preocupes, tú vas a tener que tener una casa muy bonita y atender a tus hijos y ya. Ese nunca fue el discurso en mi casa. Pero ahorita que decías esto, yo veo que no solo las mujeres que se divorcian, las mujeres que llegan a cierta edad, donde ya los hijos no ocupan todo su tiempo y ahora se tienen que volver a mirar a ellas mismas y decir, ¿y mi proyecto personal? ¿Y yo qué quería o qué quiero? Todavía, yo creo que nunca es tarde para replanteárselo. A lo mejor en el fondo también mi mamá hubiera, porque siempre dice, tu abuela que trabajaba tanto, a lo mejor ella secretamente hubiera querido que... que mi hermano y yo estuviéramos en un sillón y no trabajáramos, aunque leyéramos. No, yo creo que no, yo creo que sabe en el fondo que está muy bien que nos tengamos que ganar la vida. Y yo también lo creo, y yo también lo creo. Yo creo que eso nos da una posibilidad de comprensión de los otros, de tomar decisiones sobre tu vida, de transmitir a tus hijos. Yo tengo dos hijas, pero hubieran sido hombres o mujeres, hubiera pretendido que si eran hombres, que sus parejas tuvieran un espacio personal y un proyecto personal. Porque a mí me aburre la gente que no tiene un proyecto personal. Mónica Labín, además de ser periodista y escritora y bióloga, también es madre de dos mujeres. Y platicamos con ella sobre este asunto de la maternidad, sobre este asunto de ser la madre perfecta. Platicamos con ella sobre lo que alguna vez dijo Steffi Graf, aquella campeona, siete veces campeona mundial de tenis, dijo, cuando pierdes varias veces, te das cuenta de lo difícil que es ganar. Las mujeres siempre estamos pensando que no todo lo estamos, no estamos haciendo bien todo. Mis hijas se burlan porque dicen que a veces las mandaba a la escuela vestidas de deportes, cuando era el día de no deportes. Y que las peinaba con las coletitas chuecas. Entonces, sí, la peinada nunca me ha salido. No era esa madre modelo que forraba los libros perfectos, los forraba muy mal. Todas estas imperfecciones a la luz de la distancia las vemos con sentido del humor. Pero, pues no sabe uno, pero trata de compaginar todo. No sabe uno cómo le hace, pero le hace. Sí creo que importa mucho tu pareja. Y incluso después de una separación, el padre de las hijas sigue siendo el padre de las hijas y sigue habiendo un compromiso. Y eso ha permitido que trabajemos en equipo. Yo nunca hubiera podido ni podría estar ahora con un hombre, ni puedo estar con un hombre, que me diga, ay, ¿cómo que tienes que ir a presentar un libro? Ay, ¿cómo que te vas a ir a encerrar a tu novela? No, yo siempre he necesitado a alguien que comprenda mi espacio personal, mi libertad y mi proyecto. Y bueno, eso es lo que he buscado, eso es lo que tengo y esa es la manera en que puedo crecer con todas las imperfecciones de no cubrir todo el expediente de 10 en las distintas áreas, ¿no? Ay, mal, lo que se puede, se hace lo que se puede. Y aprender a ser madre lo haces en el camino. Aprender a también respetar el espacio personal de los hijos, ese es un duro aprendizaje. No ser controlado. Y, ok, son aquí, hasta aquí me acabo yo, ¿no? Son aprendizajes importantes, pero a mí me llena de satisfacción ver que mis hijas escogieron cosas que les gusta hacer y tuvieron dudas y se salieron, cambiaron de ideas, siguen cambiando. ¿Por qué hay que aceptar que uno sigue cambiando? Algo que seguramente compartimos todas las mamás es la culpa. Ese sentimiento que nos acompaña cada vez que nos alejamos de nuestros hijos y algo malo les pasa. Lo asumimos como que es nuestra responsabilidad. La idea era siempre hablar de mujeres aquí, pero encontré una frase de Bob Marley que me gustó mucho, que dice, la tristeza solo es un sentimiento de culpa. He viajado mucho y de repente viajé cuando una se rompió el dedo del pie, ¿no? Ay, cómo no, esto no estuve ahí, no estuve ahí. Esta sensación de que siempre deberías estar ahí y que a veces no estás. Sí, ¿por qué tenemos esta culpa? Yo creo que viene de nuestra educación. Esto se va a romper con el tiempo, yo espero. No sé, no sé si se va a lograr romper. Yo creo que tiene que ver también con nuestra procedencia judio-cristiana, ¿no? Esta obligación que tenemos de mantener la felicidad del hogar, ay, que vaya obligación, ¿no? Y el bienestar de todos está en nuestras manos, ¿no? No, 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 que nos eximan de tanta responsabilidad y nosotros quitarnos, eximirnos de todo ello, ¿no? Pero sí es un tema grande. Yo de repente digo, ay, mi mamá siempre estaba. O sea, en ese sentido, no era una mujer que tuviera viajes y que no tenía un trabajo externo al que se hacía familiarmente y ante todo estaban los hijos primero. Y entonces uno que ha tenido que negociar con esas partes, sí va arrastrando culpa. Y ahora que me dicen a veces lo de las coletas y que las mandaba, no creas que a veces me da ganas de llorar. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué no? Pues las peiné bien. Y entonces les corté el pelo. Pero luego dicen, ay, pero eras muy divertida y contabas historias y a mis hijos. Nuestras amiguitas les contaban, encantaba que les contaras cuento. Y digo, ah, bueno, pues unas por otras. Cuando le pregunté a Mónica Lavín sobre el ejemplo que quisiera dejarle a sus hijas, ella respondió hablando sobre la resistencia. Por eso es que quiero compartir con ustedes esta frase de Anne Ninón de L'Enclos. Parísina, cortesana y mecenas de principios del siglo XVIII. Dice ella, la resistencia de una mujer no es siempre prueba de su virtud, sino más frecuentemente de su experiencia. Pues quizás mi perseverancia por hacer lo que más me gusta, y sin excluirla, sino compasión y con la comprensión de que los espacios pequeños de afecto familiares me son muy importantes. De manera que para ellas, como se pueda, también son muy importantes. Yo creo que esa combinación quizás. O saber que soy una mujer con muchos equívocos también. Frágil. No, superwoman que aburrido. Que lloro y me quiebro. Y que también puedo acabar un libro y tratar de que le vaya bien. Y que me inviten a tal lado. Pero también tengo mis momentos oscuros y los acerto. Bueno, y como dice el dicho, con esta me despido. Pero quiero encargarles mucho sus comentarios. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal. Que me sigan en mi Twitter que está apareciendo por aquí. Y que nos digan, por favor, ¿a qué mujer entrevistamos? ¿A quién se les antoja que platiquemos con ella? Dejen ahí sus comentarios. Muchas gracias. Yo soy Ivonne Bacha. Hasta la próxima.